El mundo va mal El mundo va mal, el mundo va mal Muy mal, muy mal La gente no tiene pa' comer Y ha perdido las ganas de bailar Porque este mundo va mal, este mundo va mal Muy mal, muy mal La gente no tiene ya parné Y ha perdido las ganas de soñar Pero hoy sacudiré mi ropa en la ventana una vez más Pondré alas a los vientos y sacaré mi voz a pasear A ver si se despiertan los pájaros de la libertad Que anidan en tu pecho y te hacen volver a empezar Y a luchar El mundo va mal, el mundo va mal Muy mal, muy mal La lluvia ha dejado de caer El desierto avanza por el mar Porque este mundo va mal, este mundo va mal Muy mal, muy mal Las carchas de surcos en la piel Madre tierra se empieza a cabrear Pero hoy sacudiré mi ropa en la ventana una vez más Pondré alas a los vientos y sacaré mi voz a pasear A ver si se despiertan los pájaros de la libertad Que anidan en tu pecho y te hacen volver a empezar Y a luchar Y a luchar Con los pies y las manos desnudas Cruzó el cielo y le besó a la luna Y el miedo se me va Se me va El miedo se me va Se me va Saco la risa de ese cajón Desempolvando la ilusión Y el miedo se me va Se me va El miedo se me va Pero hoy sacudiré mi ropa en la ventana una vez más Pondré alas a los vientos y sacaré mi voz a pasear A ver si se despiertan los pájaros de la libertad Que anidan en tu pecho y te hacen volver a empezar Pero hoy sacudiré mi ropa en la ventana una vez más Pondré alas a los vientos y sacaré mi voz a pasear A ver si se despiertan los pájaros de la libertad Que anidan en tu pecho y te hacen volver a empezar Y a luchar ¡Gracias!